Música Bienvenidos al municipio de Linares, que es el principal productor de caña de este departamento de Nariño. Música Él como lo ha manifestado que no se ha quedado allá en la oficina, sino que está siempre viajando a los diversos municipios de nuestro departamento. De mi parte me siento complacido y creo que todo nuestro municipio, al mirar que viene a expresarnos todo lo que está haciendo y por hacer en nuestro departamento de Nariño. Música Yo voté por el proyecto de desarrollo agropecuario con la intención de ayudar al campesino linareño, en vista de que el campesino linareño es uno de los factores importantes para el desarrollo y el sostenimiento de nuestro pueblo. Música Seguimos por proyectos de vida, proyectos que sí de verdad son beneficiosos para nuestra comunidad. Música 1286 personas votaron para decidir por tres proyectos. El proyecto más votado, el proyecto de adulto mayor. Vamos a tener dotación para el centro de bienestar del adulto mayor. El segundo proyecto más votado fue el del centro de desarrollo agropecuario. Tendrá un centro de acopio, el municipio de Linares, una inversión de 650 millones de pesos que será la gobernación del departamento para este municipio. Y el tercer proyecto que alcanzó, el más votado, es la dotación del centro de desarrollo infantil, de nuestros niños y niñas. Con eso pues, hemos completado una jornada más de Gana en el departamento de Nariño. Un abrazo, muchas gracias a ustedes. Gracias a todos. Música